Estamos hoy aquí en el Hospital de Linares para comunicar la inversión que por parte del Sistema Andaluz de Salud, de la Consejería de Salud y Familias, se va a hacer en materia de farmacia en la provincia de Jaén y a nivel de Andalucía en concreto. En la provincia de Jaén es 1,2 millones de euros lo que se va a invertir en lo que es la modernización y la adecuación de las unidades de farmacia, concretamente en los cuatro hospitales de la provincia. Hoy estamos aquí en el Hospital de Linares porque una de las… bueno, la unidad de farmacia de este hospital ya hizo en su momento una modernización, se adquirió un sistema de automatización de dispensación de medicación y también se compró un frigorífico y también carros de farmacia. Esto lo que supone es una mejora en lo que es el almacenaje, el control y la trazabilidad de todos estos medicamentos. Y después también vamos a hacer una modernización en lo que son las instalaciones o las denominaciones de las salas blancas. Las salas blancas son una infraestructura muy importante en el sistema y en las unidades de farmacia. Ahí se prepara lo que es la preparación de medicamentos, medicamentos que tienen pues o una sensibilidad y un riesgo pues para evitar lo que es la aparición de patógenos o de contaminaciones cruzadas. Y entonces estas salas blancas pues tienen un sistema, un dispositivo de control, tanto de presiones, dependiendo de lo que se requiera por parte de esos medicamentos, también de lo que son los filtros EPA que tanto hemos escuchado con el tema de la pandemia, lo que es la modificación y la ventilación de esas instalaciones para la preparación. Y en general pues lo que se consigue es una sobre todo una seguridad para los profesionales que preparan estas medicaciones y también para los pacientes porque se evitan cualquier tipo de contaminación. Entonces, es importante sobre todo que en el día de hoy hablemos de farmacias porque farmacias es uno de los servicios que están en todos los centros sanitarios y son importantes y bueno y aprovechamos también desde la consejería pues para poner en valor, para destacar también el trabajo tan importante que se hace desde estas unidades, de las cuatro unidades de farmacia de la provincia y la inversión, la inversión son 1,2 millones de euros, de los que 308.000, 80.000 euros es para esa adquisición de esos sistemas de automatización de dispensación de medicamentos para los cuatro hospitales, Linares, Úbeda, Andújar y Jaén. Aparte también en Jaén se va a hacer una inversión de 440.000 euros para lo que es la dispensación automática pero de medicación extrahospitalaria también y bueno destacar también por los 102.000 euros que ya previamente se invirtieron aquí para hacer esta adquisición de este material y decir que las salas blancas ahora mismo que se van a ir renovando aunque es verdad que aquí en el hospital de San Agustín ya se hizo una primera intervención más pequeña con respecto a esta sala blanca que hemos destacado la importancia que tiene en la manipulación y en la preparación de ese tipo de medicamentos. Esta inversión que contempla más de 2,4 millones de euros en toda Andalucía, dos de esas salas blancas corresponden a dos hospitales de la provincia de Jaén. Uno está en Úbeda y otro está en la sala que se va a hacer también en el hospital de Andújar. Nosotros siempre tenemos que destacar, nos gusta destacar la labor de cada uno de los profesionales, en este caso el de farmacia y aprovechando que hoy aquí está la responsable de la unidad de farmacia del hospital de Linares María, pues trasladarle la satisfacción que desde la consejería tenemos con respecto al trabajo que tienen, porque ellos tienen una importante función en lo que es la vigilancia, el control y la seguridad tanto de la medicación que se administra y se suministra como de los propios profesionales que día a día pues tienen que manipular ese tipo de productos y desearles eso. Darles las gracias, gracias por todo el trabajo que hacen a lo largo de todos los días, pero también en especial por el trabajo que se ha hecho a lo largo de esta pandemia y de estos momentos tan difíciles que hemos tenido que vivir sanitariamente hablando. Gracias. 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 Gracias.